Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Isenacode, bienvenidos a un nuevo vídeo de la trucoteca. Hoy vamos a abordar más de 25 trucos para Mac. Es una selección, pues, de trucos que yo llevo usando hace bastantes años a diario. Hace años que soy usuario de Manzanero, usuario del Mac. En este vídeo vamos a abordar una serie de trucos básicos para switchers, también avanzados para los más exigentes y también mega avanzados con herramientas de terceros que os van a volar la cabeza. Vamos a poner la intro y comenzamos. Bueno, antes de comenzar, deciros que el sponsor de este vídeo es Intego. Dentro de este top de trucos hay tres que están relacionados con Intego, ¿vale? Que es el sponsor de este vídeo, pero vais a entender por qué. Porque es que hay cosas que no se pueden hacer si no usas herramientas como esta, ¿vale? En este caso, Intego es una herramienta que la tenemos por aquí en la barra de herramientas que yo tengo además el Bundle X9, tenéis en la descripción el link, ¿vale? Para poder probarlo de forma gratuita y luego si os comente, pues ya lo compráis. Que es una auténtica pasada. De tal manera que, por ejemplo, con la opción de Content Barrier vais a llevar a nivel de usuario un control parental súper exhaustivo. Por ejemplo, el ordenador de vuestra hija, ¿vale? Que queréis bloquear, que no se pueda meter en ninguna página web nada más que la del cole y la Wikipedia. Lo vais a poder hacer. ¿Cómo? Os explico cómo. Bueno, pues por aquí os aparecerán los usuarios que tengáis, ¿vale? En este caso es mi máquina personal, por lo tanto aparece solo la mía, ¿no? Y luego aquí aparece la configuración. Aquí es donde se hace la magia. Para empezar podéis bloquear webs, decirle que bloqueéis webs por categorías, ¿vale? Esto es lo más básico y esencial para los peques. O luego también podéis ir un paso más allá y decir, oye, es que solo permito estas webs. Lo que os decía, si queréis solo permitir la web del colegio, la Wikipedia y alguna web puntual, pues la añadís aquí con el botoncito de más y ya está. Y de esta manera solo se va a poder acceder desde el ordenador con este usuario, entiéndase que es para los niños, para los peques de casa, pues a estas webs. Yo creo que lo interesante es esto de aquí, ¿vale? Porque de esta manera cualquier página de piratería, de alcohol, de sexo, se va a bloquear automáticamente. Pero bueno, ya os digo que es muy configurable y claro, esto solo lo podéis hacer con herramientas como esta de Intego. Luego está la opción de acceso programado y esto es súper interesante porque si queréis que los niños a la hora de la cena ya no tengan conexión a Internet ni se les bloqueen todas las conexiones, bueno, pues desde aquí lo vais a poder configurar. Le podéis decir pues en qué rango vais a dar a este usuario acceso a la red, ¿vale? Lo podéis configurar por horas, como veis por aquí, pues quizás de 6 de la mañana, si se levanta mi hija pronto para estudiar, pues hasta las 8 de la noche, que es cuando ya nos vamos a cenar, pues que tenga conexión a Internet y tal. Y luego fuera de ese horario no, pues para que no pierda el tiempo con chorradas y se centre en algo más importante quizás. Si queréis ir un paso más allá podéis grabar a modo de sniper todas las teclas que se pulsan, grabar la pantalla para llevar un control más riguroso y luego tenéis la opción de bloquear aplicaciones. Hay una cosa que yo utilizo a diario, sobre todo para responder emails rápidos o para enviar mi dirección o plantillas, ¿vale? Yo me hago mis plantillas, me las escribo en Evernote, cojo el texto, lo copio, puede ser 100 palabras, 200, 3 párrafos, 5 párrafos, da igual. Podéis poner absolutamente lo que vosotros queráis. El rollo es que cuando vosotros os vais a preferencias del sistema, os vais a teclado, en la segunda pestaña nos aparece la opción de texto. Y desde aquí yo tengo marcado, por ejemplo, cuando yo escribo AW se me traduce en esto que pone a la derecha, manzanita watch, Apple watch, ¿vale? Si yo por ejemplo en el Spotlight escribo AW, como veis por aquí tengo la opción de convertirlo pulsando solamente en el espacio, pues en lo que yo le diga. Esto lo podéis utilizar, pues como veis por aquí, cuando yo pongo Trekkie, se me pone el símbolo este de Spock, ¿vale? También TV me pone también, ¿vale? Cosas así o por ejemplo plantillas. Yo cuando pongo guión ADI, pues por ejemplo se me envían un email de una marca que quiero colaborar con Isena Code, entonces yo valoro, pues le voy a ofrecer que podemos hacer anuncios, que sea patrocinador, hacer un review. Entonces tengo diferentes plantillas, ¿vale? Con textos de cinco párrafos a lo mejor, ¿no? Prefijados. Pues simplemente pongo tres palabritas, lo que yo le diga, y eso se me convierte en la plantilla que yo tengo marcada aquí. Ya os digo, podéis poner, aquí pone hola, carita sonriente, pero esto es un texto de cinco párrafos. Así que echarle un vistacito a esto porque me parece maravilloso. El truco que más utilizo a diario, vamos. Vámonos a la carpeta de descargas que tengo aquí un montón de cosas. Si por ejemplo seleccionáis varios archivos o carpetas, hacéis botón derecho, os pone nueva carpeta de selección. Esto que va a hacer con los archivos y carpetas seleccionados, se va a crear una carpeta nueva donde automáticamente se van a meter los archivos seleccionados. En vez de crear la carpeta y arrastrar uno por uno los objetos, lo podéis hacer de esta manera tan sencilla. Si tenéis que grabar la pantalla, grabar un audio, yo lo hago todo con QuickTime en el Mac. Ahora mismo el audio lo estoy grabando con QuickTime y la pantalla que estáis viendo de las aplicaciones del Mac y tal, lo grabo también con QuickTime, ¿vale? Es muy sencillo, abrís QuickTime desde el menú. QuickTime, como veis aquí estoy grabando el audio y desde el menú tenéis opción de grabar vídeo, grabar audio, grabar pantalla. Ya está, tan sencillo como esto. Vais a poder grabarlo todo por separado y es que a nivel de creación el Mac es una pasada. Y de forma nativa ya tenemos todas estas herramientas. Vale, a nivel de seguridad volvemos al Intego, que es el sponsor de este vídeo, para hablar de dos apartados fundamentales. El primero de ellos es NetBarrier. Me parece esencial porque nos va a permitir bloquear todas las comunicaciones de red. Por ejemplo, yo tengo bloqueadas las comunicaciones entrantes de la red y las salientes las tengo permitidas, como veis por aquí. Yo simplemente he bloqueado el tráfico que entra, de tal manera que si me quiere entrar tráfico de alguna aplicación que tengo instalada, me va a decir, hey, esta aplicación quiere comunicarse con internet, está recibiendo datos de fuera. Quieres dejar que estos datos entren y tú le vas a poder dar así, no, para bloquear o para permitir que esa aplicación se comunique con los servidores. Vale, esto puede ser muy interesante, bueno, pues para evitar malware o algo por el estilo. A nivel de seguridad, sobre todo si os metéis en una red pública o una red, pues empresarial, donde hay otra mucha gente conectada con sus ordenadores, no está de más activar esto para tener un control mucho más exhaustivo y ver qué tráfico hay en nuestro ordenador. Luego está el tema de Virus Barrier, que vamos a abrirlo y no es ni más ni menos que un antivirus, ¿vale? Es un antivirus que está creado explícitamente para Mac y también es muy importante porque en Mac sí que hay virus. Hay muy poquitos, si tienes cuidado no vas a tener ningún problema, pero a la mínima que te envíen emails, que tú descargues cosas de internet, pues evidentemente estás en riesgo, ¿vale? Entonces con aplicaciones como esta no cuesta nada tenerla en segundo plano, que cuando hay un virus te va a saltar la alarma y, o bueno, va a hacer análisis periódicos para detectar que todo está bien. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis, desde aquí lo podéis configurar, yo lo tengo configurado al mínimo, pero podéis configurarlo con todo y nada, simplemente hacéis un análisis. Si, por ejemplo, que a mucha gente le ha pasado incluso en Mac, ¿eh? Alguna vez lo hemos tocado nosotros en podcast hace tiempo, pues a lo mejor en Safari, en Chrome, oye, no sé por qué, pero se me mete en páginas de publicidad y se me cambia de página automáticamente y es un jaleo y no sé qué. Bueno, eso es que tienes un malware de publicidad, ¿vale? Tan sencillo como que tú desde aquí le das a comprobar y te seleccionas tus navegadores y vas a ver si ese malware está instalado en tus navegadores y te está redirigiendo a otras páginas. Vale, ya os digo, en Mac no suele haber virus, hay muy poquitos virus, pero a verlos, haylos. Así que hay que tener también mucho cuidado. Hay una cosa que me flipa, porque a veces me envían contratos para firmar y ¿cómo los firmo? Si es un PDF o es un documento de Word. Muy sencillo, un documento de Word, por ejemplo, con la aplicación de Pages, vamos a abrir la aplicación, abrimos un documento en blanco. Vale, esto es muy chulo, porque imaginaos que tenéis un documento, que hay aquí un montón de tal y abajo dice firmar, si estáis de acuerdo, evidentemente, ¿no? Pues en Pages, en Mac, le dais a insertar y insertar desde iPhone o iPad. En este caso, desde iPhone, añadir un dibujo. Vamos a desbloquear el iPhone para que lo veáis. Añadir un dibujo y por aquí ya automáticamente se mete la aplicación de dibujo. Ponéis vuestra firma o lo que vosotros queráis y le dais al OK. Y automáticamente eso se traslada directamente, pues como veis por aquí, a Pages, a vuestro Word y lo vais a poder posicionar donde vosotros queráis. Si tenéis un PDF y queréis firmarlo, también lo vais a poder hacer desde vista previa. Yo tengo por aquí un PDF de ejemplo de un extracto que he cogido de la página web, tan sencillo como que le dais a editar, le dais a añadir firma y desde aquí, con el propio trackpad, podéis, del portátil, podéis hacer la firma. Pero también podéis hacer lo propio, ¿vale? Pues decirle con qué dispositivo queréis firmar y les repetimos la opción, pues con el iPhone o con el iPad y firmaríamos con la pantalla táctil del dispositivo. Bueno, llegamos a los trucos de batería. Es muy importante, si tenéis sobre todo un portátil, controlar la batería de vuestro equipo. Desde Big Sur tenemos en preferencias del sistema, tenemos la opción de batería. Es muy importante que esto lo monitorecemos de tanto en tanto porque vamos a ver el uso de la batería que nosotros estamos haciendo y aquí en los últimos días o en las últimas 24 horas. Os hice un vídeo detallado de baterías de MacBook donde os explico en 25 minutos, creo que eran, todo, 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 todo lo que tenéis que saber sobre las baterías de iones de litio de los MacBook. Hay un montón de tips súper, súper interesantes. A modo de resumen, yo lo que hago con mi MacBook es por la mañana lo uso un 20% aproximadamente, cuando estoy por el 75% de batería lo pongo a cargar durante todo el día, ¿vale? Y ya por la noche lo desconecto y lo dejo toda la noche desconectado y al día siguiente volvemos a arrancar. Esto es lo que recomienda hacer Apple en su página oficial hablando de batería. Así que, pues Dios, lo que hago y hasta ahora me ha ido muy bien en todos estos años con MacBook, ¿no? Luego desde aquí, desde los ajustes, tenéis la opción de carga optimizada, lo cual es muy interesante porque te va a cargar el dispositivo de forma inteligente para ahorrar batería. En algunos casos te va a mermar la capacidad máxima de carga para no estropear la batería, ¿no? Lo va a hacer de forma inteligente, así que confiemos en ello y ahí lo tenemos, ¿no? O luego, por ejemplo, tenemos la opción de programar un horario para que se arranque la máquina cuando la estamos cargando o para que entre en reposo. Algo muy interesante es el tema de los ciclos de carga. Más o menos cada mil ciclos de carga, depende del dispositivo, en los portátiles, pues ya llegas a un 80% de salud de la batería y ya es recomendable un cambio de la batería. ¿Cómo conocemos los ciclos de carga? Hay aplicaciones gratuitas para ello, pero ni tan mal. Nos vamos directamente a la manzanita, nos vamos a informe del sistema y desde aquí en alimentación nos encontramos número de ciclos de carga. En mi caso, 193. Hay una cosa que cuando fui switcher de Mac me volvía loco. Por ejemplo, abrimos aquí vista previa. Bueno, vamos a abrir el ejemplo de antes de vista previa. Vamos a poner esto más pequeñito, así, para que lo veáis mejor. Lo pongo aquí en el medio. Si yo le doy a minimizar, hace el efecto de alarino y se me queda aquí en el lado. Y esto a veces es un poco complejo porque cuando tenía una aplicación en el dock que se la minimizaba así, acostumbrado de Windows, yo pensaba que se me pondría en el mismo icono y no, se me va aquí al final. Y esto es un poco... Luego te acostumbras, pero al principio puede ser un poco complicado. Vámonos a ajustes, vámonos a preferencias del sistema y desde los ajustes del dock, con esta opción de aquí, podemos decirle que, oye, directamente cuando le damos al botón amarillo de minimizar se nos meta directamente en el icono que ya está en el dock, que no se nos ponga aparte, ¿vale? Para mí es muy interesante porque así no se duplica y así no me lío. Nos vamos a Safari, nos vamos a YouTube y vamos a reproducir un vídeo al azar. Vamos a bajar el volumen. Aquí este vídeo de Mundo Maldini, por ejemplo, a modo de ejemplo, lo ponemos en pausa. Vale, hay una opción desde hace bastante tiempo que es el Picture in Picture en Safari, ¿vale? En cualquier vídeo de Safari lo vais a poder poner en Picture in Picture. Simplemente hacéis botón derecho, os aparece un menú en YouTube, volvéis a darle botón derecho en el mouse o en el trackpad y luego activar imagen dentro de imagen. Vale, y de esta manera lo podéis posicionar donde queréis. Lo podéis redimensionar como vosotros queráis, incluso si pulsáis la tecla comando, perdón, lo podéis dejar libremente allá donde queráis, ¿vale? Si no, pues se os va a las esquinas. Si lo queréis poner en un lado, pulséis la tecla comando y lo podéis poner donde vosotros queráis, en cualquier vídeo que estéis reproduciendo desde Safari. Vale, me he ido a esta página porque está en inglés, ¿vale? Entonces, si hay una palabra, intentad entender el inglés, ¿vale? Lo digo para quien no lo domine mucho. Oye, pues hacer el esfuerzo para intentar entenderlo. Yo creo que todos tenemos unas mínimas nociones. Yo creo que es mejor, ¿no? Entonces, yo lo leo en inglés y cuando hay una palabra, que hay muchas, que no me la sé, que no me la conozco, porque quizás es una palabra coloquial, que no es muy utilizada y tal, bueno, pues directamente seleccionas la palabra, le das al botón derecho y consultar la palabra en sí y te aparece un diccionario que te lo traduce y te da la explicación a nivel de diccionario, ¿no? Es algo súper interesante. Incluso desde Big Sur tenemos la opción de traducir toda la página con este botoncito de aquí arriba y se traduce bastante bien. Esto es lo fácil, ¿vale? Pero lo interesante yo creo que nos esforcemos todos por entender un poquito más el inglés. Vale, vamos acabando ya. Deciros que el arranque es muy importante y si queréis que una aplicación se inicie, se arranque cuando encendéis vuestro ordenador, tan sencillo como que os tenéis que ir a preferencias del sistema. Yo es que lo lanzo todo con Alfred. Yo aquí en Alfred directamente lo que hago sería ir a usuario. Me voy directamente a la opción de usuarios. Pero para que veáis dónde está, me voy a preferencias del sistema. Aquí, usuarios y grupos. Desde aquí puedes crear usuarios nuevos y tal. Y en mi usuario, en ítems de inicio, yo desde aquí puedo, dándole al botoncito de más, añadir cualquier aplicación. Y esa aplicación se va a arrancar cuando encienda el ordenador. Puedo añadir o quitar, como vosotros queráis. Lo podéis configurar incluso con este check-in de aquí para que cuando se abra la aplicación se abra minimizada. Y como vosotros ni la veis, pero que esté abierta en segundo plano. ¿Cómo ahorro espacio en el Mac? Para mí es imprescindible la nube. Es imprescindible iCloud, ¿vale? De tal manera que yo, por ejemplo, tengo por aquí en el Finder, nos vamos a la carpeta de documentos. Yo tengo por aquí la carpeta de documentos, el escritorio, se meten en la nube. Están en mi ordenador y además también están en la nube. Pero lo interesante es que yo, por ejemplo, tengo por aquí los vídeos que vamos grabando. Este de la tecnoteca, por ejemplo, donde yo por aquí tengo archivos. Por ejemplo, este archivo de aquí, de unas pruebas que estuve haciendo. Si hago botón derecho, puedo eliminar la descarga. Esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo el archivo lo voy a mantener en la nube de iCloud, pero no me va a ocupar espacio de mi dispositivo. Esto puede ser muy interesante para tener un archivo accesible, pero que no nos ocupe espacio desde la máquina. Le damos a eliminar descarga y como veis me aparece la nube por aquí. Eso quiere decir que el archivo lo tengo en iCloud, accesible desde mi ordenador. A un clic lo descargaría, pero que me ha liberado espacio de mi dispositivo. Bueno, puede ser un truco interesante para liberar espacio de archivos que tengáis en el escritorio o en la carpeta de documentos. ¿Cómo se configura esto? Bueno, pues nos vamos a... Yo me voy aquí a cerca de este Mac. Me voy a almacenamiento. Me voy a gestionar. Y desde aquí lo podemos gestionar todo, ¿vale? En este caso nos vamos a iCloud. Abrir panel de preferencias del Apple ID. Desde aquí configuramos el iCloud. Y desde aquí donde pone iCloud Drive, en opciones le podemos decir que la carpeta del escritorio y documentos vayan a iCloud Drive. Que las tengamos en nuestro ordenador, esos archivos y carpetas y también en la nube. Así que bueno, desde aquí lo vamos a configurar. Yo creo que eso es súper importante. Ya salimos de aquí, ¿vale? Porque nos vamos a centrar en las recomendaciones que nos dan para ahorrar espacio. Por ejemplo, aplicaciones. Oye, mira las aplicaciones que más espacio te están ocupando. Si quieres ahorrar espacio, desde aquí vas viendo. Bueno, pues esta no la uso hace mucho. Pues quizás la puedo eliminar, ¿vale? Bueno, desde aquí tienes el botoncito de eliminar, ¿vale? Con documentos podéis hacer exactamente lo mismo. Este archivo me ocupa un montón, pero es de un clip de vídeo que estoy editando. Por lo tanto, pues ahora no lo puedo liberar, ¿vale? Pero bueno, desde aquí incluso como veis, mostrar en el Finder y se va directamente a la carpeta donde está. Y puedo eliminarlo, ver dónde está, de dónde viene y ver un montón de información. La foto yo lo tengo todo en la nube, pero bueno, siempre me deja un residuo para acceder rápidamente a las fotos. Bueno, y de esta manera, como veis, podéis ahorrar espacio de una forma fácil, rápida, selectiva, tirando de la nube de iCloud y tal. Si queréis ir un paso más allá en ahorrar espacio, hay diferentes herramientas, ¿vale? En este caso el sponsor de este vídeo es Intego y su función Washing Machine nos va a permitir reciclar archivos de caché, de descargas, de idiomas, de papelera, de registros y de esta manera, haciendo una pasada rápida, vamos a liberar de un plumazo un montón de archivos que seguramente no necesitamos y que nos están ocupando un montón de espacio. Y he dejado para el final atajos de teclado que para mí son imprescindibles. De entrada, si hacemos comando espacio, vamos al Spotlight, que esto puede servir para hacer operaciones, 2x4, 8, ¿vale? Para traducir o convertir más bien una moneda, por ejemplo, 100, una ITT State Dollars, me dice cuánto vale en euros o para buscar cosas rápidamente, ¿vale? Si yo desde aquí escribo esto, me buscaría en Google lo que yo he escrito. Así que el Spotlight vale para buscar archivos, para buscar aplicaciones, para buscar cualquier cosa en Google, para convertir, para hacer operaciones, realmente es quizás el mejor atajo de teclado. Aunque si queréis un poquito más, yo uso Alfred, una aplicación gratis que potencia el uso del Spotlight. Es lo mismo, pero multiplicado por día. Uno de los mejores atajos de teclado es Control, Comando, Espacio, porque con este vais a poder compartir cualquier emoji. El que queráis. Si queréis poner una pizza, escribís por aquí pizza y ala, aquí lo tenéis. Cualquier emoji en cualquier aplicación de forma nativa con este atajo de teclado. Otro atajo de teclado son las capturas de pantalla. Podéis hacer una captura de pantalla de toda la pantalla con Comando Shift 3. Con Comando Shift 4 seleccionáis una zona y se hace una captura de pantalla solamente de esa zona. Bueno, seguramente podremos hacer un vídeo completo de atajos de teclados porque hay un montón. Desde el Comando Tabulador para movernos entre todas las aplicaciones. Desde el Comando Q para cerrar aplicaciones. Comando H para cerrar, para ocultar una aplicación. Opción Comando H para ocultar todas las ventanas menos la ventana activa. Pero sobre todo, el atajo de teclado que tenéis que conocer es la tecla Opción. ¿Vale? La tecla Alt. Donde os va a permitir hacer un montón de cosas. Por ejemplo, si yo vengo por aquí y copio este archivo de ejemplo, le doy a Copiar. Cuando yo hago botón derecho por aquí lo puedo pegar. Pegaría un duplicado o lo pegaría en otro sitio. Pero si yo toco la tecla Opción se cambia por Trasladar. La tecla Opción tiene un montón de cosas. Trasladar es como mover en Windows. En la aplicación de fotos si yo la abro manteniendo pulsada la tecla de Opción directamente se me va a abrir preguntándome Hey, te voy a abrir la aplicación de fotos pero ¿con qué fototeca? ¿Quieres crear una fototeca nueva? ¿Quieres abrir una de las existentes? Es un mutante. La tecla Opción vale para todo. Nada más amigos. Hay un montón de trucos que si queréis más o conocéis alguno interesante dejadlo en comentarios para completar este vídeo y para que prepare un próximo vídeo al respecto. Pero por aquí lo vamos a dejar ya. Han sido un montón de trucos que espero que os sirvan amigos y amigas. Me despido. Que tengáis un bonito día. Chao, chao. Chao, chao.